Vale, Juli. Chiquillo, qué bonito, hace mucho que toque este tema. A ver, para poner un poco... Bueno, hola, yo soy Napo. Un placer conoceros, muchas gracias. Gracias, igualmente. Y tal. Que, pues nada, pues esto es una canción que le escribí yo a mi hermano, que es rapero, y como es rapero, pues le escribí una cosa que... Hola, hola, hola. Que viene a ser una especie de... De cuando yo estaba en Barcelona y viviendo y tal. Y mi hermano, pues estaba en Madrid. Y yo me acordaba un huevo de él, que me llevo a hostias. Pero le quiero un montón. Y le escribí esta canción. Yo estudiaba en El Carmel, que es un barrio de ahí de Barcelona, y... Y vivo en Lavapiés. Y él siempre sale de fiesta por un... Un parque de por ahí, de a tomar por culo, que se llama Zanon. Digo porque se entienda. Bueno. Y Carmela es mi vieja. Ayer en Lavapiés y hoy en El Carmel. Subiendo los escalones de esta torre de Babel, criando miel con cada una de mis rimas. Dejándome la piel en hacer mis movidas. Cada victoria conseguida vale su peso en papel. Y las derrotas dan igual. Sabéis, mi cuento acaba bien. Esto es Sonido Barcelona. De cantautora en sí hace un par de meses ya. Barrio de glorias. Supongo que habrás notado mi ausencia. Ahora que me he ido a por nuevas experiencias, yo supongo que en casa ya nadie te pide un maca. Ni te putea y te despierta cuando llama la flaca. No ves por ahí mi guitarra y ya nadie bebe cerveza. Ni te cuentas proezas de los vagones que va. Nadie te enseña canciones, ni te pide fiado para extrañas misiones en Malasaña. Ciudad sin tregua. Y nadie llega sudando tras ir corriendo cien leguas. Nadie espera de noche a ver si llegas pa' ver un rato la tele o para asaltar la nevera. Pa' no sentirme tan solo como un soldado en la guerra. Hermano, me dejarás que te diga que no somos tan distintos. Yo en Lavapiés y tú en Zanón, pero el suelo es el mismo. Yo bebiendo cerveza y tú fumando burrillos viernes y sábado. Fiesta resa con los domingos. La vida sigue adelante y no llegaremos a ricos. Por poco que sea, es tuyo todo lo mío. ¡Cale! 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo era tu nombre, tío? Marios. Marios, ¿no? Tienes ángeles, vaya frío. Mucho frío. Quizás caímos del cielo y nadie nos esperaba. Pero la puerta jamás nos la encontramos. Cerrada, Carmela, siempre cuidó nuestros pasos. Fuerte. Nos enseñó a hacernos dueños de nuestros fracasos. Que quien no pierde nunca gana, quien no llora. No, mamá. Y tengo fe en el mañana porque el pasado son llamas. Tornarse camas y en casa, dramas. Y a veces, también mojar pijamas. Dale, 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 dale. Únete, hombre. No te cortes. No fue el camino más fácil, pero tampoco fue malo. Ni mucho menos que va. Carmela, salvación. Unete, unete. 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 De zanón a lavapiés hay una línea recta. Y en mi guitarra seis lianas que hacen de mesa de mezclas. De zanón a lavapiés hay una línea recta. Y en mi guitarra seis lianas esperando una tormenta. E-o. 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 En Barcelona, vacilón quién soy yo. E-o. E-o. Estoy perdido en Babilón, 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 Barcelona es Babilón, 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 Barcelona es Babilón. Pero volviendo al presente. Pero volviendo al presente, en Barcelona la gente creo que no me comprende o quizás estoy loco. Aprendí a saltar vallas cayendo en miles de pozos y aprendí a rimar escuchándote loco. Ahora veo colores después de ver negro todo. Este sitio es muy grande para un tipo tan solo. Pero bueno, mi mirada ha cambiado y si me mandan a la mierda, a la mierda con todo. No pienso quedarme con los brazos cruzados, viendo como el presente se convierte en pasado y el futuro se disfraza de frontera total. Si la vida es dolorosa, sálvase quien pueda, que en Madrid sé que alguien me espera. Loco, te dedico seis lianas esperando una tormenta, pero dile de mi parte que la quiero a Carmela. Y sé tú mis oídos para las historias de la abuela. Al perro, no sé tío, dale unas galletas, que te prometo sacarlo al menos un mes cuando vuelva. En fin, se termina mi carta. Te mando un abrazo el napo, desde Varna. ¡Qué fuerte, tío! De esta nona lava, pieza y una línea recta. Y en mi guitarra seis lianas que hacen de mesa de mezclas. De esta nona lava, pieza y una línea recta. Y en mi guitarra seis lianas esperando una tormenta. E-oh, e-oh, en Barcelona, vacilón, ¿quién soy yo? E-oh, estoy perdido en Babilón. Está loco amigo, rápido. Babilón, Babilón. Marios. Suerte. Chao. Chao. Barcelona es Babilón, 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 Barcelona es Babilón, 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 Barcelona es un vagón de tren. Vale. Muy guapa.